¿Qué es la programación cultural del mes de septiembre? Estamos hoy aquí para presentar la programación cultural del mes de septiembre. Comenzaremos mañana, día 13 de septiembre, con una exposición de fotografía a cargo de José Donoso, que estará expuesta en el Centro Cultural Gómez Tortosa hasta el día 30 de septiembre. Este fotógrafo ilicitano recoge su recorrido por Bangladesh e India en un viaje de 24 horas en el que recoge un poquito la vida de los curtidores de piel. Como digo, esta exposición se podrá visitar del 13 al 30 de septiembre. Durante el mes de septiembre va a tener lugar también el Festinovelda, que este año cumple su tercera edición. Es un festival de teatro infantil y juvenil en el que desde el 18 de septiembre hasta el 28 de septiembre contaremos con distintas actuaciones teatrales. Se va a realizar en distintos lugares de la población, como el Parque de la Artística, la Hermita de San Felipe, el Centro Cultural Gómez Tortosa y en La Glorieta. Toda esta información estará disponible en redes sociales, en los medios de comunicación, con los horarios de cada teatro, los grupos que vendrán. Pero ya adelanto que, como comentaba, comenzará el día 18, con Ahora te cuento. El día 20 tendremos un teatro en Valenciano, a cargo de la Papayona. El día 22 una gincana en La Glorieta con nuestra entidad local Arcrear. El día 26 tendremos una nueva obra de teatro y cerraremos el día 28 en La Ermita de San Felipe. Toda esta información de los teatros, de la exposición de fotografía, así como de cualquier actividad cultural, está disponible en el app de la Generalitat Valenciana que se llama ANEM. En este app se recogen todas las actividades que se realizan no solo en Novelda, sino también a nivel de comunidad, ya que es de la Generalitat Valenciana. Aquí se puede consultar el horario, la ubicación, quién es la entidad que lo realiza y, por tanto, es una forma de poder estar al día de todo lo que va a acontecer, en este caso, en Novelda.